Hola bienvenidos y bueno pues mi nombre es Juan Felipe es la primera vez que me muestro en cámara en el canal y pues les trago aquí un pequeño gameplay de Call of Duty Warzone es un pequeño test antes de iniciar con alguno que otro streaming en tiempo libre y pues les comento rápidamente que demoré tres meses en adquirir el hardware para poder ensamblar un equipo gaming completo y también el hardware necesario para poder realizar streaming y también para hacer uno que otro diseño en Solisworks o AutoCAD más que nada este equipo está más dedicado para trabajo pero también para streaming y un poquito de de gaming porque la tarjeta gráfica pues se queda corta ya que no hay stock de la RTX 3080 ni mucho menos de la RTX 3090 de ninguna ensambladora en este momento así que la única tarjeta gráfica que le pega a mi equipo y que pues crea un cuello de botella es la que tengo actualmente que es la RX 580 XTR Aorus que ya tiene pues bastantes años ya tiene como unos dos cuatro años en el mercado pero me va bien me va bien en Fortnite y me va bien en Call of Duty Warzone y en cuestión de la grabación pues no me afecta bastante se mantiene entre 60 a 70 fotogramas por segundo ya en un gameplay aquí en el lobby marca 53 52 llega a oscilar y eso es también porque tengo dos monitores trabajando en dual es el gigabyte m27 q estos monitores trabajan a 170 hertz pero como estoy grabando directamente con la capturadora el gato 4k 60 pro pues le ahorra trabajo al procesador y también a la tarjeta gráfica el único inconveniente aquí es de que como la tarjeta gráfica está desempeñando todo el trabajo en el en el juego en Call of Duty y así como mostrar la imagen en ambos monitores a 144 hertz a pesar de que los monitores trabajan a 170 pero lo tuve que cambiar a 144 porque la capturadora solamente trabaja máximo a 144 hertz pues todo el trabajo visual y gráfico pues recae en la tarjeta gráfica pero la grabación recae en la capturadora y un poco en el procesador así que el procesador ahorita está trabajando casi al 100% tengo en el otro monitor el hw monitor de cpu y pues sí está está bastante a tope de hecho está ahorita veo la temperatura el procesador ahorita en standby está en 65% y la temperatura entre 74 76 grados centígrados y pues este es el primer test que voy a hacer con con mi equipo ya lo considero que ya está en óptimas condiciones para grabar ha dicho la grabación la van a encontrar en 1440p en youtube a 60 fotogramas y pues lo configure según el estándar de vídeos que soporta youtube en eso hablaremos un poquito después pero pues vamos a darle vamos a darle a ver qué tal se comporta mientras estoy jugando mientras está grabando mientras está capturando incluso la cámara a la cámara la tengo conectada con el cam link 4 del gato con la gopro hero 7 black es una cámara modesta ya ya tiene bastantes generaciones y bastantes años cuando salió creo que salió por ahí del 2017 me parece o 2013 no recuerdo muy bien ya tiene sus años pero pues este es fue la cámara que elegí y también pues el presupuesto con el cual la disponía en su momento para adquirir alguna cámara y me de me opté por pues por irme por esta gopro la giro 7 pero también utilizando el cam link de del gato y pues vamos a darle a ver a ver qué tal nos va es un random literalmente pues no no tengo ahorita nadie añadido en en el en el gameplay tengo dos personas pero realmente ya tiene bastante tiempo que no no jugaba a call of duty warzone y no soy tampoco pues un jugador habivido pero pues me presento nuevamente para que no se los olviden mi nombre es juan felipe yo soy dueño del canal de juantex hero unit muchos me conocerán por los tutoriales de algunos softwares de cómo hacer la correcta instalación y también el caqueo de estos mismos y pues opté opté por invertir este pues mi dinero en completar mi equipo mi equipo de cómputo que me sirve tanto para trabajar e igualmente para hacer streaming y para jugar así que pues aquí aquí andamos si se pueden dar cuenta en el contador de fotogramas que incluye el juego en la parte superior izquierda está entre 60 a 65 fotogramas eso en un entorno cerrado pero ya cuando salimos al ambiente pues llega de caer a 55 54 pero yo no tengo ningún problema porque realmente el monitor compensa con la tasa de refresco estas pequeñas caídas les comento que el monitor trabaja 170 hertz pero lo fijé en 144 por la capturadora pero yo no tengo un desempeño sumamente fluido y la calidad visual que yo veo para mí es fantástica es increíble me encuentro una distancia de mi monitor a unos 23 25 centímetros tengo los dos monitores montados en una base y pues se desempeña bastante bien realmente el hardware de mi monitor se desempeña bastante bien hago también el administrador es Aorus Envy 4 de generación 4 PC Space 4 de 1TB y mi motherboard es la B550 Aorus Master tengo 48 GB de memoria RAM DDR4 de 3200 MHz es la HyperX Predator RGB y a ver estos tipos donde quieren caer les pregunto hello, can you hear me? would you stop there? on my way y nadie responde hey hi a mic oh no oh no oh no respondió oh no también mi inglés no no es bastante bueno realmente siendo honesto mi inglés es bastante básico entiendo la literatura lo escucho y comprendo la mayoría de las palabras en ocasiones siempre y cuando no sea pues mi idioma con jerga o que tenga muchas contracciones pero si es un inglés se podría decir mmm educado o completo que no contraiga las palabras si lo llevo a comprender y sostener una conversación en inglés realmente no es muy fuerte tampoco pero para instrucciones básicas aquí en cualquier videojuego que sea en inglés y que nos conecte con servidores de Estados Unidos o Canadá y que la mayoría sea internacional y el idioma que domine es el inglés pues las instrucciones completas básicas de donde está un enemigo o necesitamos reagruparnos o x cosa pues es bastante sencilla son palabras bastante repetitivas y fáciles donde no se necesita un contexto más amplio para para dar detalles pero ahorita pues no nadie respondió yo creo que es un equipo Hello, can you hear me? anyone? alguien habla espanol ok thank you thank you man no problem solamente hay alguien que si tiene micrófono es el primero el uni y pues creo que hay que fijar una misión porque no no la No, 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 no Eso estuvo intenso para ser el primer que entre Oh, no, 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 no Estuvo teniendo un momento que en la descripción pueden encontrar las características de mi equipo oh yeah i had him yeah i killed him by coming back guys he's safe hey guys he's safe there's a guy in blue i come in someone is here oh there is someone someone is here be careful no soy tan bueno. Hay ocasiones donde realmente sí tengo mis momentos épicos. Creo que no es uno de ellos. Veamos qué tal le va a unir. Es él, no. Lleva dos kills. Yo solamente llevo una. Y también los invito a que me agreguen. Me pueden encontrar como JF Mechatronics o JF Mechatronics. Igual, se lo voy a dejar para que me puedan añadir aquí al Call of Duty Warzone. También en Fortnite es el que se nickle. Espero que sobreviva. Y le quedan 47 balas. No. Estamos perdidos. Perdidísimos. Ahora vamos a darle a otro gameplay rápidamente. Voy a tratar de desempeñarme mejor que el anterior. Veamos. ¿Qué tal va? También les voy a voy a hacer un video también de cómo más que nada un tutorial de cómo realizar streaming en OBS tanto para Facebook como para YouTube que son las plataformas principales en las que considero pues son más fáciles de hacer un streaming directamente y ambas aceptan pues streaming superiores a 1080p a 60 fotogramas. Pero pues mi conexión a internet no es tan buena y solamente me permite hasta pues creo que a 990p a 60 fotogramas o a 30 fotogramas y en situaciones pues de poco consumo de los juegos por decir Call of Duty Warzone requiere de subida de internet 4 megas y Fortnite alrededor de 2 o 3 megas y de subida tengo alrededor de 15 y la tasa de build rate pues parte desde los 3000 6000 para una calidad más o menos aceptable si lo estás viendo en un dispositivo móvil ya sea un celular o una tablet pero ya si lo ves en una laptop o una computadora de escritorio en un monitor pues ya se ve la calidad inferior o sea se ve se ve peor la calidad de imagen pero voy a tratar de mejorar la tasa de build rate y también mi conexión a internet pues para entregar un mejor contenido cuando sea streaming para que tenga la misma calidad que están viendo en esta grabación mira mira ¡Oh no! ¡Oh! ¡Headshot! ¡Wanky! ¡Headshot en el aire! ¡Oh! 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 ¡Y desde lejos! Hello, can you hear me? What? Can you hear me? Uh... Where are you from, man? I don't know what you said. Back to Ohio. Set a drop point for your team, soldier. I don't step into contract. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Keep together, please. Enemies, soldier incoming. A ver, vamos. El pacifist mantiene entre 55 y 60 programas. Uy... Mejor compañero. ¡Headshot! ¡Oh no! No, puede ser. ¡Como ve! Eh... ¡Headshot! 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 A ver si alguien me va a venir. A ver si alguien me va a venir. O creo que ya están todos muertos. No, no creo que sobrevivan. ¡Headshot! 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 Por encima... Y... Tienes que ser. Así... ...la configuración. Aquí en el juego. Te tengo aquí en más de poüm... para poder mover el cursor también con el otro monitor porque si hubiera elegido el de Full Screen el mouse se queda fijo en este monitor y no me permitiría mover aquí el OVOIC o la grabación o si es que necesitaría interactuar con alguna conversación que tuviera activa el monitor lo detecta como el Gato 1440 HDR porque ese es el nombre que se le asignó a la capturadora pero es mi monitor Gigabyte M27Q aquí está la tarjeta gráfica que les comento que es la única que me considera un cuello de botella con todo el hardware que es la RX 580 AURUS XTR y si se dan cuenta la tasa de refresco está fijada en 144 esto es porque la capturadora el Gato 4K60 Pro solamente soporta hasta 144 Hz y la resolución en la cual van a encontrar este video en YouTube va a ser en 2560 x 1440p aquí en la imagen yo lo tengo al 100% para que muestre toda la pantalla completa y no perderme ningún flujo de detalle del juego lo tengo en 16 novenos el Asper Ratio el Sync Every Frame o el V-Sync lo tengo Disabled el Custom Framework Limit lo tengo un Limit para que no se bloquee o sea para no dejar una tasa fija de fotogramas y aquí lo tenemos, miren, en el gameplay máximo está hasta 250 si es que la tarjeta gráfica pues tuviera más potencia si yo tuviera una RTX 3080 o una 3090 pues obviamente se alcanzaría esta tasa de fotogramas si no inclusive entre 150 o 200 y algo no creo que llegue a 250 con esa gráfica y en el menú, así en el menú, ahorita en el que estamos navegando y también en el lobby está en 60 topado y el Focus Limit en 30 pero realmente en el juego pues está desbloqueado o sea no tiene tope, está un Limit y en el Display Gamma está en el estándar RGB de 2.2 la textura, la resolución lo tengo en High el Filter Asinotropic lo tengo en Normal en las partículas lo tengo en Alto, en High impactos de bala lo tengo en Enable, en Activado el Tessellation lo tengo en Near, cercano o es próximo me parece, la traducción On Demand Texture Streaming lo tengo en Enable el Daily Download Limit este es el caché que se almacena en el disco de almacenamiento que nosotros tengamos yo lo tengo asignado en uno porque realmente pues yo no tengo activado las sombras en alto lo tengo de hecho en medio o bajo pero en el caché, en las texturas de todo el juego de los edificios, el personaje, las armas, el suelo, todo yo le asigné 18 GB estos 18 GB son el caché que utiliza de nuestro disco de almacenamiento ustedes le pueden asignar más pero de hecho por default se encontraba en 12 que yo recuerdo yo le asigné 18 porque se me hacía absurdo asignarle una mayor cantidad ya que pues realmente no nos movemos en entornos tan amplios en el juego de hecho simplemente en los entornos nos movemos en edificios o en entornos más cerrados pero si estuviéramos en juegos que demanden en una amplia gama como asian script que es un entorno visual más complejo pues si le podríamos asignar un caché más amplio utilizando nuestro almacenamiento desconozco si esto se activa únicamente en los SSD no sé si se active también en los HCDD en los discos mecánicos lo desconozco aquí me dio la opción de cambiar esta unidad cuando yo instalé Call of Duty Warzone en mi SSD mi SSD es de cuarta generación Aorus de PCI Express 4 y bueno pues yo le asigné 18 no veo un incremento si le asignara más aunque es de 1TB mi almacenamiento y bueno el Extreme Quality lo tengo en normal el Shadow Map es aquí donde les comento que las sombras lo tengo en low porque es lo que demanda más si tu tienes activado el Shadow Map en alto o en normal pues es lo que demanda más gráficos a la tarjeta gráfica el Catch Spot Shadow lo tengo en disabled el Catch Zoom igual en deshabilitado el Particulo Light las partículas de luz lo tengo en normal el Direct Rate Tracing pues obviamente esta tarjeta no lo soporta así que está desactivado por default el Ambient Occlusion lo tengo en disabled el Screen Display Reflation disabled aquí el Anti-Aliasing lo tengo en Filmic Filmic SMA TC2X es la máxima calidad de Anti-Aliasing que me permite y en la profundidad de campo lo tengo deshabilitado esto es porque en lo personal a mi me marea esto de hecho el desenfoque de campo de Deed Fill es cuando nosotros estamos apuntando con un arma los entornos alrededor tanto a la izquierda a la derecha pues se desenfoca y solamente nos permite una visualización más cara al centro de la mira del arma o en la posición del arma en la que nosotros nos encontremos aquí tenemos un preview en el lado izquierdo está deshabilitado y en el derecho se muestra activado yo lo tengo deshabilitado porque a mi me causa mareos y en el Filming Strength yo lo tengo en 1 el World Motive Blue lo tengo deshabilitado esto es al momento en que nosotros necesitamos dar un giro ya sea movernos a la izquierda a la derecha inclusive dar un grado de 360 o 270 grados pues esto crea un desenfoque en toda la escena en general del entorno yo lo tengo deshabilitado porque igualmente me causa nauseas me marea y por eso lo deshabilité el Weapon Motive Blue es lo mismo que el anterior el anterior es con los entornos y el Weapon es con el arma es prácticamente el mismo efecto pero está dividido en dos para aquellas personas que desean tener activado uno y desactivado el otro yo los tengo ambos desactivados porque me causan mareos y náuseas el grano de Film Grind lo tengo en cero desactivado y bueno pues esto sería todo esto simplemente fue un interview y pues simplemente para que me conocieran un poco y pues los invito a que vean la descripción del video en la descripción del video van a ver a detalle el hardware que tengo actualmente así como el nickname para que me encuentren en el Call of Duty Warzone y también en Fortnite me pueden encontrar con este nickname y cuando gusten me pueden enviar un mensaje en la página de Facebook nos ponemos de acuerdo en zona horaria pues nacional de México ya sea la zona horaria del norte o de centro de México que cuadremos un horario por ahí de la tarde tarde-noche y pues con gusto igual grabamos el gameplay los presento y pues platicamos un ratillo a ver a ver qué tal qué tal nos va y bueno nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!